¿Creen que nos está esperando? ¡Ah, claro! Rochelle y el del chaleco están en un árbol Y se besan sus boquitas ¡Feliz! Oye, mano, vi cómo se miraban el uno al otro Gracias por avisarnos de la puta cloaca ¡Una witch! ¡Ah, no! Eres tú que nunca te callas, llorón de cagada Sí, todavía le sigue Como sea ¿Ahora qué hacemos? Bajen por el elevador Pero que no le vayan a caer tus lágrimas Te pueden dar toques En cuanto bajemos, le dispararé a ese motociclista ¡Más, no! ¡Eres una granja! ¡Más, no! ¡Más, no! ¡Ah, no! ¡Más, no! ¡Más, en la granja! ¡Más, en la granja! ¿Qué pasa de ti? Más, no iré a tener aquí ¡Gracias, lo usaremos bien! ¡Gracias, lo usaremos bien! ¡Echando un bidón! ¡Tengo un bidón! ¡Hill's here! ¡Gracias, lo us敬os! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, lo usamos bien! ¡Feliz! ¡Aquí lo usas! ¡Un bidón! ¡La misión, se han destina el botón de la izquierda! ¡Aquí lo usamos bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!